Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de MarginalMedia. En las últimas semanas, Oriente Próximo ha vuelto a ser noticia. No solo por el aniversario de la creación del Estado de Israel, también por nuevos altercados del conflicto palestino-israelí. En los últimos años se calcula que han muerto más de 6.000 personas. Desde que yo tengo uso de razón, palestinos e israelitas llevan guerreando. Los motivos son complejos y variados. La zona, por su envidiable localización estratégica, ha sido disputada durante siglos. Y además es de gran importancia para las tres grandes religiones monoteístas. En concreto, la zona del Muro de las Lamentaciones y la explanada de las Mezquitas es el sitio más sagrado para los judíos y el tercero más reverenciado por los musulmanes. La recurrencia de este conflicto, que parece condenado a no solucionarse nunca, indica que en algún momento de la historia debió ocurrir algo que separó el camino entre estas comunidades para siempre. Y eso es lo que les contamos hoy en un nuevo episodio de nuestra serie Episodios desconocidos de la historia. El gran error histórico que se cometió en esta región. El engaño de los británicos a árabes y judíos durante la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. El desencadenante fue el célebre asesinato en Sarajevo del heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, a manos de un nacionalista serbio. En realidad, este magnicidio fue la gota que colmó el vaso en una Europa que llevaba meses preparándose para un conflicto que, quién más y quién menos, todos ya preveían. De hecho, las principales potencias se habían ido preparando para la guerra mediante un sistema de alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, que agrupaba al Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por el otro, la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los dos bandos de la guerra terminarían reflejando ambas uniones, con algunos cambios. Uno de ellos fue especialmente interesante. El Imperio Otomano, que controlaba la región de Palestina, acabaría sumándose al bando germano, enfrentando a la Triple Entente. Para debilitar a su nuevo enemigo, los líderes británicos decidieron sabotear al Imperio Otomano desde dentro. Para ello, en 1915 contactaron con los líderes árabes de la región palestina, a los que hicieron una jugosa oferta. Ayuda en el sabotaje al Imperio Otomano a cambio de establecer una nación árabe en ese territorio al acabar la guerra. Esta oferta se realizó mediante un intercambio epistolar entre el alto comisionario británico en el Cairo, Henry McMahon, y el jerife de la Meca, Hussein Ibrahim Ali, descendiente de Mahoma y máximo líder espiritual musulmán. Lo interesante es que, sin que los árabes lo supieran, los británicos realizarían poco después una promesa similar a los judíos que residían en la zona. En la célebre Declaración Balfour, 1917, el ministro de Exteriores inglés había asegurado a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía en Londres, que el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Todo ello, obviamente, si los judíos residentes en Palestina ayudaban a los británicos contra los dominadores otomanos. Ahora bien, dado que la población judía en Palestina era exigua, los británicos confiaron el sabotaje principalmente al pueblo árabe, que era el mayoritario en la región. Concretamente, el gobierno inglés envió a un arqueólogo especializado en Oriente Próximo a ayudar a los árabes en su revuelta contra el Imperio Otomano. Este arqueólogo no era otro que T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Con el apoyo británico, los árabes, liderados por Faisal, hijo de Hussein, y Lawrence, causaron numerosos problemas al Imperio Otomano, que terminó solicitando el armisticio a las potencias aliadas en octubre de 1918. Sin embargo, a pesar de la exitosa ayuda que tanto árabes como judíos prestaron a los británicos, ninguna de las dos comunidades obtuvo la nación independiente que los ingleses les habían prometido. En 1917 se hizo público el Acuerdo Sykes-Picot, un pacto secreto firmado por los ministros de exteriores británico y francés que establecía que, al terminar la guerra, ambas naciones se repartirían Oriente Próximo. Nosotros ya hicimos referencia a este pacto en otro episodio de esta misma serie en el que explicamos el origen del terrorismo islámico. La publicación de este acuerdo también fue un duro mazazo para T.E. Lawrence. Impotente y abatido por las acusaciones de traición por parte de sus amigos árabes, acabaría abandonando su puesto y regresando a Inglaterra. Finalmente, el Tratado de Zéveres, un acuerdo auxiliar al de Versalles, firmado en 1920, ratificaría la desintegración del Imperio Otomano y el establecimiento en Oriente Próximo de una serie de nuevos países tutelados por Francia, el Líbano y Siria, y Gran Bretaña, Irak, Jordania y Egipto. En dicho tratado también se acordó el dominio militar británico en la región de Palestina, con el fin de poner paz en un territorio que pronto se convertiría en un polvorín. La llegada progresiva de miles de judíos que huían de las persecuciones antisemitas en Europa terminaría provocando choques cada vez más frecuentes con la población árabe. La espiral de violencia que esto creó terminaría de estallar con la creación del Estado de Israel en 1948 y se agravaría con las sucesivas guerras y enfrentamientos entre israelíes y palestinos que aún hoy día siguen asolando esta región. Una violencia en la que ambos pueblos son víctimas y victimarios, pero que hunde sus raíces en una cínica e irresponsable promesa realizada hace más de un siglo por las autoridades británicas. Y hasta aquí por hoy. Si les gusta la historia les invitamos a explorar alguno de los 20 vídeos que ya tenemos en esta serie. Hasta la próxima, la paz. ¡Gracias!